La Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 27, Blanca Águila Lima, informó que el médico residente que dio positivo a la prueba del COVID-19 fue contagiado por familiares. En entrevista, Blanca Águila resaltó que todos los hospitales de la entidad operan bajo estrictas medidas de higiene y atendiendo los protocolos que protegen la labor del personal de salud. Es importante señalar porque por algún medio han dicho que en un hospital se contagió un médico residente. Queremos informar que ese médico residente no se contagió en el hospital, se contagió por tener familiares enfermos de COVID-19, no por el ejercicio dentro del hospital. Águila Lima explicó que ya se aplicaron las pruebas correspondientes al personal que tuvo contacto con el médico infectado y están a la espera de los resultados. Desde luego ya se tomaron todas las medidas para revisar al personal, para tomarle muestras y demás. Ya se hizo y estamos a la espera de resultados. El personal está capacitado, el personal sigue en capacitación, continúa. Para Hora Noticias, Lorena Temolzin.